Fue una tarde triste y pálida de su trabajo a la sálida, pues esa mujer neurótica trabajaba en una bótica. Cuando la vi por vez primera, una pasión efimera, me dejó al helado, estúpido, con sus flechas el dios cúpido, que con su puntería sabia, mi corazón herido había. Me acerqué y le dije histérico, señorita, soy Federico, y usted, respondió la chica, yo me llamo Verónica, y en el parque a oscuras y solos, nos quisimos cual tortolos. Pasó veloz el tiempo árido, y a los tres meses el marido era yo, de aquella a quien creía pura y virgen. Llevaba un mes de casado, lo recuerdo fue un sábado, la pillé besando a un chico feo, flaco y rajitico, de un cómbolo más que casi, y a ella entonces le hablé así. Yo que te creía buena y cándida, y has resultado una bándida, y el honor solo me indica, mujer perjura y cinica, después de tu devaneo, que te perfore el craneo, y maté a aquella mujer de un tiro de revolver.